Muy buenas tardes, estamos, claro que sí, nuevamente conectadísimos con todos ustedes, con todos los poderosos. Los saludo con... ...súper especial, así es, que ya luego les diré quiénes están, quiénes están con nosotros, ¿verdad? Que nos platique acerca de su trayectoria, de su vida artística. Tenemos a Rodrigo Castor desde la Comarca Lagunera. ¿Cómo anda mi Roddy? Eso es todo, mi Cristi, muchas gracias. Un saludo enorme para todos ustedes, compañeros. Bendita entre mujeres, ahora sí, más bien, bendita entre hombres, Cristi. Saluditos para todos en cada una de las plazas de la Poderosa Laguna. Yo te saludo, Rodrigo Castor, desde el 99.5. Un honor estar con nuestro invitado de la tarde de hoy. Pues ya lo iremos saludando, pero por lo pronto yo te saludo, Rodrigo Castor, desde la Poderosa Laguna, 99.5 FM. Eso, bienvenido. Muy buena tarde. Además tenemos a Tony. ¿Desde dónde se reporta este guapísimo? Hola, Cristi. Me da muchísimo gusto saludarlos con todo el punch, con todo el power, desde Puebla, en el 90.7. La Poderosa, con toda la buena vibra, acompañándolos en este día. Muy buen día a todos, a los invitados, y por supuesto, a todo el equipo poderoso. Eso, bienvenido. Oscar, desde Villahermosa, Tabasco. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros compañeros por allá en las distintas plazas de La Poderosa. Y bueno, desde Villahermosa, Tabasco, La Poderosa 92.5 FM, los saluda Oscar Rodríguez Morales. Y quédense con nosotros porque vamos a hacer una poderosa charla con uno de los más grandes de la música en esta actualidad. Así que, aquí, aquí estamos listos. Eso, bienvenido. La Poderosa, con Pan Chureti. Buenas tardes, Chulo. Bienvenido. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos acá desde México. Bendiciones para todos. Hasta Torreón, Villahermosa, ¿a dónde más? Puebla. Durango. Durango, Puebla. En Tuxpan también te saludamos. Saluditos, saluditos, su amigo Pancho Uresti. Qué gusto saludarlos, hermanos, a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Ahora sí, estamos contentos de estar con ustedes. Y bueno, aproveché para platicar un ratito sobre mi carrera, sobre los temas que están por salir. Una sorpresa que también acabamos de poner en las redes sociales que ahorita le vamos a estar platicando. Y por qué no, cantarles un ratito. ¡Órale! ¡Qué bonito lo bonito! Bienvenido, precioso. Que nos platiques también, pues, todos tus planes que tienes, ¿verdad? Y cómo enfrentas también, como todos los artistas, esta pandemia. Así que, pues, bueno, iniciamos con Rodrigo Castor. ¿Qué tienes para Pancho Uresti? Perfecto. Muchísimas gracias, Cris. Saludando y con un honor a Pancho Uresti, que nos está haciendo el honor de estar con esta charla poderosa aquí con nosotros en Cadena Nacional de la Poderosa. Y, pues, iniciando, preguntando sobre la sorpresa recién horneadita, lo más nuevecito que tienes para toda tu gente. Lo pudimos escuchar en Instagram, en YouTube, en todas sus plataformas, esta nueva rolita. Un corredito rico, como rayo. ¿Qué nos puedes platicar? Platícanos para que todos tus seguidores sepan sobre esta gran sorpresa, este nuevo hit que tienes para ellos. Sí, bueno, este tema se llama Como Rayo. Es un tema que hicimos por ahí con mis amigos de Music VIP, que nos invitaron a hacer esta colaboración, ¿no? De sacar un video con ellos por ahí en las redes sociales. Y, bendito Dios, jalando muy bien, funcionando de maravilla. Es un tema pegajoso, un tema para la fiesta. Y, bueno, contento por la respuesta del público. Lo están aceptando muy bien. Ya me lo mandan por Instagram, por YouTube. Y, bueno, contento y agradecido con el público, como siempre, apoyando la música de un servidor. Y agradecido de antemano con todos ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, Pancho. Así es. Así que, pues, enhorabuena y mil bendiciones, Pancho Uresti. También tenemos por acá, Antonio. Adelante, chulo. Hola, Pancho. Me da muchísimo gusto saludarte desde Puebla. Y, además, déjame decirte que estuve, pues, muy atento a tus redes sociales. Todo lo que publicas, todos estos tips que vienes compartiendo. Porque, además de que sé que eres una persona que le mete fuerte al ejercicio, que cuida mucho lo que come y todo esto. Bueno, me he enterado de algo bien importante, que es que recientemente acabas de estrenar disquera. Este, pues, ahí hay cambios importantes porque, según entiendo, los planes que vienen son extenderse por toda Latinoamérica, Pancho. Sí, así es. Muy contento, como te lo comento, por todas las cosas que se están presentando ahorita en el camino. Bueno, a pesar de ser tiempos difíciles, nosotros bendecidos, gracias a Dios, de estar sanos, de estar con la familia. Y, bueno, viene esta disquera que se llama Codiscos, que es una de las disqueras más importantes de Colombia y Latinoamérica. Y, bueno, me ofrecen grabar un disco de 10 canciones, sacar mis videos en su canal de YouTube, que tiene más de 7 millones y medio de suscriptores. Y, bueno, han tenido, tienen artistas de talla, como es Nicky Jam, como es Wolfine. Wolfine es un artista relativamente nuevo. El de Mujer tan bella, yo con una botella. Una canción que estuvo sonando mucho. Eso, eso, solo, solo, solo. Bueno, bueno, como los Binomios de Oro, como Giancarlo Centeno, como Charly Aponte, que son cantantes conocidos mundialmente, ¿no? En Panamá, en Chile, Perú, Argentina. Y contento, ser el primer mexicano a firmar con una disquera colombiana y de esta talla, ¿no? Que es una disquera, pues, mundial, ¿no? Así es, ¿no? Pues muy bien. Ahí está, ¿verdad? Tenemos también a Óscar. ¿Por qué tan serio, Óscar? Una sonrisita, algo. Desde Villahermosa, Tabasco, hermoso. Hola, ¿qué tal? Mi estimado Pancho Uresti, un saludo desde Villahermosa, aquí en la tierra. Saludos, hermano. Saludos a Óscar Rodríguez. Oye, fíjate, saliendo un poquito del tema de, 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 porque también tienes por ahí giras, digo, tienes pensado por ahí en internacionalización y toda la cosa, pero quiero que me platiques algo. Tú también eres muy aficionado a los caballos, por ahí me entero, que te gustan mucho los caballos y que eres charro. ¿Pretendes a alguna asociación de charro? Digo, para que tus seguidores, tus seguidoras, tus seguidores sepan, aparte de la, de la buena música que, que nos transmites, pues, también tienes otras actividades. ¿Eres charro, este, mi estimado Pancho Uresti, perteneces a alguna asociación? Sí, fíjate que ahorita como tal pertenecer a una asociación, ¿no? Ya tengo ratito que, que, bueno, desde que me metí de lleno a la música, pero sí, toda la vida, desde mi papá charro, mi abuelo era charro, mi mamá es caramuza, mi hermano, crecí en la charrería, crecí en este medio de los caballos y, bueno, sí, hemos, gracias a Dios, estuvimos por ahí. Me tocó competir con, con, con el equipo Los Tres Potrillos, que es de don Vicente Fernández, en el, como en el, en el 2008, más o menos, en el infantil juvenil, me tocó ganar, por ahí gané el tercer lugar por equipos y gané el tercer lugar campeón nacional en cala de caballo. Entonces, siempre tratamos de, 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 de hacer de repente cuando se puede florear o montar un ratito, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya la música, siempre lo he dicho, la música es muy celosa, o estás o no estás, ¿no? Entonces, hay que entregar el 100% y, pues, de esto vivimos. Así que ya habrá, ya habrá, primero lo que deja y luego lo que... ¿Se puede combinar? ¿Se puede combinar la charrería con la cantada? Ok, gracias, gracias Pancho. Te lo comento, sí, te lo comento, y para mí es un honor ahora ya tener los caballos como mi herramienta de trabajo. Ahora te traemos dos horas de show, banda, norteño banda, cuatro, cinco caballos bailadores a la alta escuela, que se sientan, bailan, de todo. Y estamos, estamos trabajando mucho con ese show, lo que es Chiapas, en Tabasco, nos han hablado mucho. Teníamos, de hecho, teníamos una gira que se llama Pancho Uresti, cabalgando por la vida, una gira con mis caballos bailadores, pero bueno, por todo esto se detuvo, pero en cuanto pase la vamos a retomar y por allá nos vemos, hermano. Sí, por ahí venía la pregunta, por eso precisamente, porque he visto, por ejemplo, John Sebasti, que se prestaba en el espectáculo cantando a caballo, por ahí, te quería preguntar eso. Qué bueno que ya nos los comentas. Y bueno, pues, para estar preparados para presenciar ese bonito espectáculo ecuestre contigo, mi señor Pancho. Claro que sí, nos vemos pronto y gracias, gracias. Por allá nos vemos, ya verá que sí. Ahí está, claro que sí, la respuesta. A ver, yo también te tengo una pregunta, Pancho Uresti. Después de eso, de andar en las charrerías y demás, andar con tu familia, que pues viene ya de familia charra, ¿cómo es que se da tu gusto por la música? Bueno, te lo comento que yo crecí con esta música, ¿no? Yo crecí con el traje de charro arriba del caballo. Tira el ombligo, dijera mi papá, dijera, no, ahí tira el ombligo este, canigo. Y sí, empecé cantando a los seis años, música de mariachi, música de, con lo que yo crecí, con lo que yo crecí, ¿no? Con la música de Vicente Fernández, que es mi ídolo y seguirá siendo mi ídolo. Y siempre yo cantaba canciones de Vicente, en las charreadas, la gente mayor, amigo de mi papá, a ver, ven, cántame una canción. Y a ver, ven, cántale. Y con la banda y con el mariachi, y con todo, ¿no? Entonces, así fue creciendo este amor por la música. Y es algo muy raro, porque yo desde que tenía cuatro, cinco años, seis años, siempre dije eso, ¿no? Siempre dije, voy a ser cantante, voy a ser cantante, voy a ser cantante. Y me decían, y mis amigos de la escuela se reían, ¿no? Ni las maestras y todo, y decían, no, sí, Pancho, sí, vas a ser cantante. Y era raro, ¿no? Porque todos los niños eran, yo quiero ser bombero, yo policía, yo no sé qué, enfermero, doctor. Y el Pancho le preguntaban, oye, Pancho, ¿tú qué quieres? No, yo voy a ser cantante, y voy a ser cantante, y voy a ser cantante. Y siempre tuve eso, ¿no? Entonces, los sueños se cumplen. Yo creo que, como dicen por ahí, si lo tienes en tu mente, lo tienes en tus manos. Entonces, creo que lo anhelé tanto. Hace poquito me pasó una anécdota que yo, de donde yo soy, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, yo una vez fui a ver a Vicente Fernández al Palenque. Entonces, yo dije, algún día voy a estar ahí, algún día voy a cantar en ese Palenque. Y me pasó, acabo de ir hace un año más o menos, no, menos del año, en septiembre, estuvimos por ahí con mi compa Julián Álvarez, un servidor, y bueno, un sueño más cumplido, ¿no? Entonces, por el medio de la charrería, también es que nace este amor por la música, ¿no? Por el amor por los caballos, el amor por el regional mexicano. Y por la charrería, puedo decir que estoy aquí. Por la charrería, conozco a la familia Fernández, a don Vicente, a Vicente Fernández Jr., a Alejandro, a Gerardo. Por el medio de la charrería, yo iba un curso de charrería, ellos daban curso de charrería de dos, tres semanas, y creció una muy bonita amistad, que hasta la fecha la conservo. Aún me sigo hablando con Vicente Fernández Jr., dijo, hijo, ¿cómo estás? Hace poquito estoy platicando con él. Y eso me trajo aquí, ¿no? Me trajo a ellos, Mariano Barba, no sé si recuerdan Mariano Barba. Sí, ¿cómo lo haces? Te amo, espero que también tú sientas lo mismo. Esa mera, él es sobrino de ellos. Entonces, un día en el rancho platicando, llega Mariano Barba y me presenta, mira, me decían el coyote, porque estaba gordito. Entonces, ah, el coyote, a ver, cántate una canción. Y me escucha Mariano Barba y me dice, oye, este muchacho tiene talento, a ver, vente, y me jala. Por eso es mi padrino, ¿no? Porque él fue el que me apadrinó en la música, él fue el que me subió al escenario grande. Me acuerdo de la primera vez en San Miguel de Allende con 15 mil personas, ya me temblaban las piernas, ¿no? De que yo decía, pues, ¿qué hago? Entonces, por, en resumidas cuentas, por la charrería, paro en el rancho de Don Vicente Fernández, que es Los Tres Potrillos, y bueno, ahí conozco mucha gente, amistades que ahora me siguen sumando, ¿no? Entonces, agradecido con eso y agradecido con la charrería también. Ah, ok. Y por eso no la sueltas y en tus espectáculos, pues, también das tu show más o menos de caballos, de charrería, y que no se olvide, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y para mí es un honor. A mí me encanta cantar a caballo, lo disfruto, me divierto muchísimo. Además de ser una gran tradición, es un gran deporte, y qué bonito también que tú seas parte de, que te apasione esto bonito de lo que es la charrería, ¿verdad? Y el cantar, las dos cosas a la vez, pues, lo máximo, ¿verdad, Pancho? Así es, así es. Muchísimas gracias. Sí, contento, la verdad. Contento con todo lo que se viene, contento con todo lo que estamos haciendo. Viene un disco por ahí con codiscos, un disco con 10 temas, donde viene un tema con Melisa, la Barbie Grupera, viene un tema con, por ahí también tenemos una sorpresa, en estos próximos días, viene un dueto con el Flaco, con Luis Ángel el Flaco, el ex vocalista de Los Recoditos, viene ese dueto por ahí, un dueto que grabamos en vivo, un corrido. Bueno, vienen varias cosas en puerta, que espero que la gente lo espere, y que, bueno, nos sigan apoyando. Ok, muy bien, muchas gracias, muñequito precioso. Tenemos nuevamente a Rodrigo Castor, adelante, bello. Oye, Cris, antes de iniciar yo, ¿qué te parece si también le damos paso a mi compadre Jordi, que también está por acá? ¡Pues no veo a Jordi! ¡Dónde está mi Jordi! ¡Hola, hola! ¡Súmate, súmate! ¡Ay, Jordi y Jordi! ¡Adelante, precioso! Disculpa, no te he oído. No te preocupes, de tan entretenido que está uno con la charla poderosa, pues se queda sin palabras. Pero bueno, bueno, pues Pancho, gracias a tu gran esfuerzo, a tu talento, pues has logrado cosechar muy buenos logros, pero a mí me gustaría saber cuál ha sido, cuál consideras tú que ha sido la satisfacción más grande que has vivido en tu carrera. No, bueno, yo creo que todo es importante, cada paso que da Pancho Uriesti en su carrera es importante porque me ha tocado, bueno, cuando fui vocalista de Banda Tierra Sagrada, me tocó grabar La Buena y la Mala que fue un tema, un éxito muy grande y para mí era un orgullo haber grabado ese tema, sigue siendo un orgullo haber grabado ese tema que me ha tocado a mí la suerte de grabar ese tema y todo es un logro, cuando ganamos también en el 2015 ganamos premios Banda Max en el 2015 con el compadre Leandro Ríos con Debajo del Sombrero que fue como dueto del año, estuvimos nominados en colaboración del año en premios Lo Nuestro contra Shakira, Marc Canto, Enrique Iglesias, no ganamos, pero cómo nos divertimos, no ganamos, no ganamos, pero yo creo que estar nominado es un logro, es un logro, cada paso en la carrera como lo comento, anteriormente pertenecía a una disquera y ahora tengo mi propia empresa que se llama Iberplan junto con mi esposa, seguimos haciendo música, seguimos creciendo el canal de videos, creo que como te lo comento, sería difícil decirte yo, sabes que esta es mi mayor satisfacción porque cada uno en su momento tiene la misma importancia, ¿no? Claro, y bueno, pues estamos seguros que los logros van a continuar, que los éxitos pues van a seguir porque bueno, tu talento lo merece, tu trayectoria lo merece también. Oye, y les voy a decir una cosa, la guitarra no la traje de adorno, ¿eh? Sí, ya sé, es lo que estaba yo esperando. Yo dije, no de tener ahí la guitarra nomás de adorno, ya está casi, casi afinando y demás, ¿verdad? Ya, ya. Alguna canción que nos quieras, hombre. ¿Verdad? Que nos quieras cantarla, que más te llegue, mi hijo. Mira, te voy a cantar, te voy a cantar, te voy a cantar dos, tres canciones ahorita durante la plática, pero te voy a cantar este tema que se llama La Desconocida, que es el tema de mariachi, que está entrando fuerte en Colombia, ahorita estamos casi en los primeros lugares en Costa Rica, está a punto de entrar en Ecuador y bueno, para toda la gente, ahí le ves este tema y dice, yo digo que es la canción ideal para el ex, porque no he puesto a la gente y así te levantes. Dice, Eres cosa del pasado, un sol que se ha apagado, una nube que pasó. Eres ya noticia vieja, de ti nada me interesa, ni siquiera tu perdón. Bueno más. Eres moda ya pasada, una anécdota borrada, una sombra sin pared. Eres rosa que no es fin, lo mejor que hubo en tu vida, te lo acabas de perder. Dice, Eres fuego que no arde, no me causas más dolor, y la verdad a mí me vale, lo que hagas del amor, en la cara te lo digo, no quiero nada contigo, no me busques por favor. Eres un recuerdo, triste, que mi mente sepultó, acepta que esta vez perdiste, que te sirva de elección, vete antes que les diga, que una desconocida, ¿cómo dice? me ofreció su corazón. ¡Ah! Bonita rola, ni para qué, muy bella, muy bonita, muy sonada en nuestras estaciones de la poderosa, ¿qué otra tenemos? Dígame usted. Digo, y no lloro porque te fuiste, sino porque te llevaste al Playstation, también la hielera la hielera lo que le puede a Rodrigo ahí se acuerdan de esto y dice es un dilema es un problema lo sé y lo sostengo y no está en mis manos ser enamorado ser un poco cursi pero acelerado un ángel de día un demonio de noche y si hay que decidir miren plebios no es que sea sinvergüenza pero sé que decidir lo legal una en el día y la otra en la noche ánimo eso o sea sé que te adobes las paredes ¿verdad? ¿cuántas borracheras da con esa canción? no, sí, cómo no lo máximo, qué bonitas canciones qué bonita música y qué sentimiento le pones al interpretar estas bellas melodías Pancho Uresti qué padre, qué bonito así que pues bueno tenemos ahora sí a mi Rodrigo precioso desde Tuxpan ¿verdad? desde la comarca desde ¡órale! ya estoy desde la comarca ¡están juntos con pegados! sí hombre estamos cerquitas Pancho también para preguntarte a lo mejor pues con esto de la pandemia la cuarentena han tenido que cambiar varias cosas pues obviamente las presentaciones se han tenido que parar muchos cantantes así como tú ya mencionabas Leandro Los Rojos han hecho diferentes cosas ellos han hecho streaming han hecho diferentes cosas desde su casa desde la comunidad de sus oficinas donde la gente ve cómo es un día a día de ellos ¿tú has pensado hacer algo así para la gente? para todos esos fans que te siguen en tus redes sociales bueno fíjate que acabamos de abrir un canal de hecho acabamos de abrir un canal que se llama Day to Day día a día de Pancho y Melisa donde bueno hacemos de todo un poco ¿no? la gente siempre nos decía oiga ¿por qué no hacen un canal? ¿por qué no comparten sus viajes? ¿por qué no comparten su vida cotidiana? y bueno lo acabamos de hacer ya casi vamos a llegar a los 20 mil suscriptores y contento ¿no? contento por la respuesta del público y sí de hecho me tocó hacer varios en vivos varias con la guitarra cantándole a la gente un poco de los temas que se han escuchado en radio de lo que está en las redes sociales y bueno yo creo que ahorita ya vamos de salida tengo mucha 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 fe que ya estamos a nada ya empiezan a hablar la gente otra vez para contrataciones para fechas de septiembre octubre noviembre y diciembre esperemos que esto se componga y ya poder ver a la gente porque en realidad no es lo mismo ¿no? no es lo mismo estar o que ir a cabina estar con ustedes platicando frente a frente eso eso hace falta ¿no? el vernos el saludarnos de abrazo y todo entonces complacer a la gente en vivo yo creo que la gente ya trae ganas de eso entonces esperemos que esto pase pronto que ya haya decirle a la gente que ya no salgan de sus casas ya casi vamos de salida así que hagan caso eso es lo importante ¿verdad? así es pues bueno ya más bien es momento pues ya de despedirnos mis muchachos hermosos ahora sí que bendita entre tanto hombre guapo ¿verdad? y de toda la república que padre y que bonito antes de despedirnos antes de despedirnos les voy a dar la premisa de un tema que se viene por ahí a ver adelante a ver si me acuerdo la sigo queriendo y si sobrevivo es gracias al tequila aquí me tienes en la fila del olvido la extraño y lo sabe salud pero lo que siento a ella no le importa de haber sabido que iba a destrozarme mejor me busco a otra llegar llega el fin de semana y borracho me la paso me acuerdo de estos besos y me lleno más el vaso le lloro en silencio no más para no odiarla la amo y de repente también quiero humildarme me dicen mis amigos que las decepciones son comunes y que la tengo que olvidar y yo les vuelvo a suplicar como las dietas mejor empiezo el lunes ánimo eso y así nos la llevamos como las dietas la empiezo el lunes la dieta la empiezo el lunes ¿verdad? ahora pues un millón de gracias nos despedimos mi nombre es Cristi Barra desde la poderosa 98.1 aquí en la ciudad de Durango Durango nos despedimos todos Rodrigo gracias gracias Cristi un honor haber estado contigo Pancho Uresti la tarde de hoy y te esperamos pronto en la comarca lagunera eso Oscar desde Villahermosa Tabasco la poderosa 92.5 FM Oscar Rodríguez saludos Pancho y que sigan los éxitos y saludos a toda la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión gracias a todos ustedes gracias compañeros gracias desde acá un abrazo bien poderoso desde la poderosa 93.1 en el puerto de Tuxpan Veracruz y por supuesto pues esperamos que pronto pase toda esta situación de la pandemia para poder tenerte aquí completamente en vivo en Tuxpan ahora después ahora sí mi panchuresti vamos a despedirnos también de todos tus fans de toda la raza poderosa muchísimas gracias a toda la raza de la poderosa muchísimas gracias a ustedes por el tiempo Dios los bendiga gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y bueno si les gustó nuestra entrevista denle like y compartan así que la vamos a poner en mi muro y en todos los muros de la poderosa les mando un abrazo yo les bendigo a todos saludos a mi compa Vaquero y a todos ustedes también les mando un abrazo claro gracias bye bye y esta fue la charla poderosa con Panchuresti gracias adiós